Luz Helena Peñalanda es una maestra, docente del programa de música Soprano. Ella nos va a interpretar con el acompañamiento de la maestra Marina Chetzova dos piezas, una de José Rosso Contreras, la pieza Caracola, y de Adolfo Mejía, Te Quiero. Muy buenas tardes, con el alma vengo a cantar hoy. Bueno, más allá de ser un concierto, es un homenaje con lo que sabemos hacer, que es tocar, cantar. Yo sé que el maestro desde allá nos está dirigiendo. Son muchos años, muchos hermosos recuerdos que quedan en nuestros corazones. Con mi voz, con las manos de la maestra Marina, le queremos decir al maestro, gracias maestro. Gracias y desde aquí para él nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra admiración. Gracias. 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 El mar hizo de tu nombre, Lucero, vela y cantar. El cielo sin una nube, la brisa sin un planetario, la tarde sin un lucero, y sin una vela el mar. La tarde sin un lucero, y sin una vela el mar. Para no verme tan sola, le dije tu nombre al mar. Y el mar hizo de tu nombre, Lucero, vela y cantar. El mar hizo de tu nombre, Lucero, vela y cantar. No saben todo lo que pasa por mi mente ahorita, son muchos recuerdos. Son muchas temporadas cantando bajo la dirección del maestro y de toda su sensibilidad. O sea, en este momento mi voz está cargada de tantas cosas que qué alegría poderse las compartir. Te quiero, te quiero tan a ti, que en mi mundo quebranto lloro por ti. Te adoro, te adoro, te adoro tanto. Te adoro, te adoro, que hasta en mis sueños sufro pensando en ti. Y quiero, te adoro, que al fin descalma a las ansias del alma y a mi dolor. Te adoro, te adoro, que en mí no hay alegría. Ni dicha, ni dicha, ni consuelo, lejos de ti. Quisiera darte toda la pedrería que brilla en las alturas. Veré que feliz, darte la gloria. Esperou, te adoro, quebull, lorato de ti. Te adoro tan a ti Ni dicha ni consuelo lejos de ti Quisiera darte toda la pedrería Que brilla en las alturas verte feliz Darte la gloria Dorada de una tarde De sol esplendorosa Todo mi ser Hacerte de arreboles El traje que me cubre Y con amanecer es Un velo Para ti Gracias maestro 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 Gracias maestro